Bueno, bienvenidos una vez más a una clase virtual de la Cateristología. Hoy vamos a hablar de un tema importante como son las glándulas salivales. Vamos a decir que las mismas son glándulas exócrinas, túbulas asinosas, cuyo mecanismo de secreción es de tipos merócrinos. Recordemos que la secreción de tipo merócrino es aquella en la cual las células producen un determinado producto y justamente lo secretan, pero no va a haber pérdida de sustancia citoplasmática que no se convierte junto con la secreción. A su vez, el producto de secreción, la saliva, justamente lo van a secretar a un lugar específico, que es la caribea bucala, a través de conductos excretores. Como vemos acá en esta imagen, vemos claramente la presencia de las porciones iniciales, justamente denominadas asinos o adenómeros. En este caso vemos un asino ceroso, un asino mixto y un asino mucoso. El asino mucoso tiene una característica que tiene forma tubular, donde vemos que la luz es amplia, las células son piramidales pero truncadas, es decir, cortadas, y vemos los núcleos aplastados contra la parte basal. En el caso de los asinos cerosos vemos que son esferoidales o redondos, las células son más bien piramidales, núcleo justamente esferoidal, y la luz es pequeña porque la secreción de este tipo de asino básicamente es acuosa. Y acá vemos el caso de un asino mixto, donde vemos que está conformado por justamente la porción correspondiente mucosa y una semiluna cerosa. Además vemos que la luz de los tres asinos se continúa directamente con la luz de la porción ductal, es decir, del conducto intercalar, en este caso, que se encuentra en color rosado, seguido del conducto estriado granuloso. Clasificación. Según el tamaño y función, las glándulas se clasifican en salivales mayores, principales o primarias, dentro de ellas encontramos las glándulas parotia, submaxilar y sublingüel, los cuales constituyen verdaderos órganos secretores voluminosos, que se hallan fuera de la caída vocal pero que desembocan a ella a través de los conductos, justamente en este caso, los conductos principales. En el caso de la glándula parotia es el conducto esteno, obviamente en el caso de la glándula submaxilar encontramos el conducto de Wharton y el de Rivinius en el caso de la glándula sublingual. Acá vemos en esta imagen donde vemos claramente la glándula parotia, ubicada por debajo o por detrás de lo que sería el conducto estivo externo, la glándula submaxilar y la glándula sublingual, que se encuentran justamente en el piso o suelo de la boca separados por un tabique de tejido conectivo. Ahí vemos nuevamente el tamaño en cuanto a la glándula parotida, con respecto al tamaño que presenta la glándula submaxilar y sublingual, las cuales se encuentran, como decíamos recién, alojados en el piso o suelo de la boca. Glándulas alveales menores o accesorias, también llamadas secundarias, vamos a encontrar dentro de ellas las glándulas labiales, las glándulas genianas, también llamadas yugales o retromolares, las palatinas y las linguales, que dentro de ellas encontramos tres variedades, unas denominadas las glándulas de Blandin y Nenun, otras las glándulas de Weber y justamente las glándulas cerosas de Bonhebner. Son glándulas muy pequeñas, la característica que tienen, distribuida en la mucosa y submucosa de los órganos bucales, todas localizadas muy cerca de la superficie interna de la boca, a la que están conectadas claramente por cortos conductos, a diferencia de lo que sucede con las glándulas principales o primarias. Histológicamente las glándulas alveales presentan un parénchima glandular que está constituido por un tejido epitelial, que generalmente obviamente es de origen ectodérmico, que se encuentra representado por los asinos o adenómeros y el sistema ductal. Y el estroma glandular que es un tejido conectivo, el cual forma cápsulas o tabiques y divide la glándula en lóbulos y lóbulillos. Y de esta forma distribuye tanto los vasos sanguíneos como los nervios a las vías linfáticas. Parénchima glandular. Bueno, dijimos que el parénchima glandular está constituido por lo que es justamente los asinos o adenómeros y también la porción ductal. Vamos a hablar primero de los asinos o adenómeros. Están conformados por agrupaciones de células secretoras que tienen aspecto piramidal, las cuales se encargan de producir un determinado producto de secreción, justamente hacia la luz del asino. A partir de cada asino se origina un conducto cuya pereza está formada también por células epiteliales, que son de revestimiento, y la luz es la continuación justamente del asino. Los asinos a su vez presentan una membrana basal que los rodea todo por fuera, por dentro de la membrana se encuentran justamente células miopiteliales, que son células contractiles, y nunca deben faltar en los esquemas. Es decir, cuando ustedes realicen un esquema, tienen que realizar el asino, y por fuera del asino, es decir, donde están las células epiteliales, tienen que dibujar justamente las células miopiteliales, que son células justamente contractiles. Ahora vamos a ver un esquema, cómo se dibuja. Bueno, acá vemos las porciones terminales, que son los asinos adenómeros, vemos los vasos peri-asinosos que se encuentran, vemos también las células, cada una de las células, en cada una de los asinos, por ejemplo, acá vemos que en la célula cerosa, que la encontramos justamente en el asino ceroso, tienden a ser células piramidales, mientras que en las células justamente de los conductos intercalales, y ya estamos hablando de la parte ductal, si es una célula más bien cúbica, con un núcleo bien amplio, también encontramos las células mucosas, donde vemos claramente esos gránulos de musina que comprimen el núcleo contra la membrana basal. Y también podemos encontrar con un característico estriado, o laberinto basal, que se denomina, a las células del conducto estriado, justamente de mayor amplitud, y también donde se produce básicamente el intercambio de iones entre la saliva primaria y la saliva secundaria, convirtiéndola en la saliva secundaria. Células migoepitelales. Decíamos que las células migoepitelales, o células encestas también llamadas, son de naturaleza contractil, lo cual poseen numerosas pronunciaciones citoplasmáticas ramificadas, las cuales abrazan a las células secretoras, formando como una canasta, por eso se denomina células encestas también. En sus citoplasmas presentan escasas organelas, pero lo que abundan justamente son los filamentos o microfilamentos de actina, los cuales poseen contractil. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que la función es contraerse, ¿para qué? Para facilitar la expulsión de la secreción de las células del acino, como las que se hallan en el sistema ductal. Acá vemos el esquema de esta célula migoepitelial, donde vemos claramente un núcleo bastante comprimido, vemos un citoesqueleto con pocos organoides, algunas que otras mitocondrias y demás, pero vemos un citoesqueleto bastante organizado en cuanto a la parte justamente de los filamentos de actina. Y, por supuesto, está relacionado con, en este caso vemos, dos células mucosas, y nos damos cuenta que son células mucosas característicamente por la forma del núcleo aplastado contra el basal. Tipos de acinos según su organización y secreción. Bueno, ya habíamos adelantado un poquito. Uno de los primeros acinos es el acino ceroso, como vemos claramente. Es un acino pequeño, de forma esferoidal. Tiene una luz pequeña. Generalmente las células son piramidales. Vemos los gránulos decimógenos en la parte apical. Generalmente en la parte basal expresan una intensa vasofilia debido justamente a los organoides que encontramos relacionados con la síntesis de secreción de las proteínas, básicamente. Y decimos que su secreción es característicamente líquida, con lo cual, por tal razón, básicamente, la luz de dicho acino suele ser pequeña. En este caso, vemos nuevamente el acino ceroso. Vemos la célula, que justamente se encuentra en dicho acino. Vemos claramente todos los organoides donde se encuentra. Obsérvese que el núcleo es esférico, está desplazado hacia basal. Mientras tanto, en la parte apicala encontramos justamente los gránulos de secreción, justamente con los denominados simógenos. Y es muy característico encontrar alrededor del núcleo justamente todos los organoides que le van a proveer no solamente la parte de la energía, como sea la parte de las mitocondrias, sino también el complejo de Golgi, el retículo no plásmico rugoso, etc. Y, por supuesto, podemos ver justamente en la parte basal de dicha célula algunos plegamientos que sufre la membrana citoplasmática. Como también podemos ver los canalículos intercelulares, que son las zonas que comunican una célula con la otra, además de varias uniones, ¿sí?, de tipos comunicantes, también de esmosomas, etc., que comunican una célula con la otra y obviamente comunican la señalización celular. Bueno, acá vemos justamente un preparadito de glándula parótida donde vemos claramente el acino ceroso característico con esa forma esferoidal. Obsérvese que las células piramidales tienen el núcleo esférico, presentan los granulos simógenos en la parte, digamos, apical. Todo lo que ustedes ven acá en blanco representan tabiques de tejido conectivo, es decir, todo tejido conectivo donde encontramos vasos y nervios. Y en este caso podemos apreciar justamente un conducto estriado estriado de tipo intraloblillar. Vemos, nos damos cuenta porque en la parte basal presenta característicamente el laberinto basal que habíamos hablado recién. Bueno, vemos otro preparadito de glándula parótida, donde vemos claramente el conducto excretor intraloblillar. También podemos ver alguna que otra célula adiposa. Es muy característico que en la glándula parótida también aparecen células adiposas. Con el tiempo van apareciendo justamente estas células. Encontramos característicamente los acinos cerosos. Así que es muy importante recordarlo esto justamente a la hora de ver este tipo de glándula. También encontramos, en este caso, un conducto estriado intraloblillar. Acinos cerosos. Bueno, decíamos que la secreción es líquida, rica en proteína, siendo justamente la más abundante la amilasa salival o tialina, que es la que se encarga justamente de comenzar a degradar el almidón y el glucógeno. Esta enzima inicia la digestión de los hidratos de carbono, justamente en la cabida bucal. Pero recordemos que esto es muy efímero porque una vez que llega al estómago se ve neutralizado por la acción del ácido clorhídrico, justamente. ¿Quién produce este tipo justamente de proteína? Bueno, lo produce en primer lugar obviamente la glándula parótida y en menor proporción también la glándula sumaxilar. Recordemos que la glándula sumaxilar es una glándula mixta con predominio ceroso. Bueno, otra de las variedades de los acinos es el acino mucoso. Vemos que es más voluminoso que el acino ceroso. Tiene forma, digamos, tubular. Las células son globosas. Globosas porque presentan gránulos justamente de una glucoproteína que es la musina, justamente, formada por lo que es el musinógeno. Con lo cual, bueno, la luz debe ser más amplia porque la consistencia es más viscosa, más pegajosa, con lo cual, si fuera luz muy pequeña, no permitiría el pasaje de la misma. Entonces, repetimos. Las células son piramidales, truncadas, es decir, están cortadas justamente en la parte apical y la luz es amplia. Acá podemos apreciar también la presencia de esa célula contractil denominada miopitelial y por fuera de ello encontramos claramente, delimitando todo el acino, claramente la membrana basal, básicamente. Ahí vemos a mayor aumento, lo que decíamos recién, la célula miopitelial, vemos la membrana basal por fuera del acino mucoso, vemos que claramente la célula tiene el núcleo aplastado contra basal, vemos los gránulos de musina o de musinógeno y el núcleo, la parte apical está, como vemos claramente acá, truncado o cortado. Y la luz es bastante amplia en comparación con el acino ceroso. Si viésemos la microscopía de esta célula, la microscopía electrónica, podríamos ver claramente donde vemos los canalículos intercelular, como veíamos también en la célula justamente cerosa, el núcleo comprimido contra basal, obviamente, justamente como los gránulos de musinógeno coalecen entre sí, es decir, parece que se fusionan, vemos un sistema también vasolateral donde se hay comunicación entre células, y célula. Algo característico de esta célula es que cuando produce justamente la secreción de dicho material, es muy similar a la célula cerosa hasta que nuevamente reinicia el proceso justamente de formación y nuevamente vuelve a adquirir esta forma característica. Acá vemos la presencia de los acinos mucosos con forma, digamos, esponjosa, se le dice a las células esponjiositos, por justamente la característica que tiene la célula. Vemos los núcleos como se encuentran aplastados contra la parte basal, característicamente, y en este caso encontramos un conducto estriado justamente intralobulillar. Esto pertenece a un preparado de rutina justamente de la glándula sublingual que es una glándula mixta con predominio mucoso, a diferencia de la glándula sumaxilar que también es una glándula mixta pero con predominio ceroso. Acá también vemos otro preparadito justamente hematoxinodocina donde vemos claramente un preparado de la glándula sublingual es característico podemos ver un conducto escritor también los acinos mucosos como hablábamos recién. Acá aparece ocasionalmente un conducto estriado intralobulillar a mayor aumento podemos apreciar claramente cómo es este acino mucoso obsérvese las células amplias con la parte apical truncada una luz amplia vemos el núcleo comprimido contra la basal y de acá se encontrarían justamente todos esos gránulos de mucinógeno. Queremos obviamente también es claro evidenciar que alrededor se encuentra todo un tejido conectivo. Secreción del acino mucoso Bueno, el producto de secreción es el mucinógeno como decíamos recién que es la mezcla de diversas mucosustancias ricas en unas proteínas denominadas musina la función actúa como lubricante con lo cual ayuda en la masticación también en la deglución en la afonación y obviamente protege al epitelio vocal contra los mismos traumatismos que se van produciendo durante la masticación es decir, los traumatismos mecánicos y por otro lado los químicos de los alimentos. Bueno, acá podemos ver claramente una célula cerosa y una célula mucosa en la parte superior vemos la célula cerosa con los glánulos de simógeno mientras que acá vemos la célula mucosa con esos glánulos de mucinógeno que los cuales se fusionan y acá vemos una sino mixto donde vemos justamente la parte tubular que corresponde al acino mucoso y vemos en este caso dos acinos dos semilunas cerosas de Bonhebner que se le dicen también que justamente es la parte cerosa donde vemos claramente que las células son piramidales con el núcleo esférico y los glánulos de simógeno por supuesto que hay canalículos intercelulares que se van comunicando con lo cual permite que la secreción tanto cerosa como mucosa se puedan unir y justamente fluir ahí vemos la glándula sumaxilar decimos que la glándula sumaxilar es una glándula mixta pero tiene una característica esta glándula es justamente mixta con predominio justamente ceroso en este caso vemos un acino de tipo mixto donde vemos el acino mucoso obsérvese los núcleos como se encuentran desplazados contra la parte basal y ocasionalmente en uno de los extremos en este extremo vemos claramente ese acino con forma de media luna que se llama también semiluna de gianuzzi justamente es característico esto después podemos también apreciar claramente en corte transversal obviamente algún que otro conducto estriado y demás pero básicamente la glándula sumaxilar es una glándula mixta con predominio ceroso razón de la cual se la denomina cero mucosa en cambio en el caso de la glándula sublingual se la denomina justamente al revés se denomina básicamente mucocerosa continuamos sistema ductal bueno ahora pasamos a la parte de los conductos decimos que en las glándulas salivales cada lobulillo está formado por cierta cantidad de acinos cuyos conductos decretores se van uniendo progresivamente hasta originar un conducto de mayor calibre el cual finalmente sale del lobulillo acá vemos justamente la porción inicial que corresponde al acino de nómero en este caso bueno es un acino ceroso claramente por la forma de la célula piramidal con el núcleo esférico también podemos acá diferenciar claramente una célula miopitilial una observación bastante importante esta célula miopitilial también la podemos encontrar en la primera porción del sistema ductal que es el conducto intercalar este conducto intercalar es importante también recordarlo porque básicamente histológicamente hablando cuando nosotros miramos preparados podemos muchas veces discriminar entre lo que es un conducto intercalar corto de un conducto intercalar largo en el caso de la glándula parotida presenta un conducto intercalar extremadamente largo vemos también justamente las células que pertenecen al conducto estriado donde vemos claramente el estriado basal característico y rodeando toda esta estructura toda esta parénquima porque recordemos que tanto el acino o adenómero con el sistema ductal constituyen lo que se denominaba parénquima que es la unidad funcional de la glándula está está obviamente envuelto por lo que es justamente la lámina basal o membrana basal lobulillos interlobulillares bueno o sea ya dentro de los lobulillos dentro de ellos encontramos dos tipos como decíamos recién los intercalares o sea los conductos intercalares y los conductos estriados bueno acá vemos una célula que pertenece al conducto intercalar claramente una célula cúbica vemos que el núcleo es bastante voluminoso en consideración la relación citoplasma núcleo en contraposición con esta otra célula que es una célula cilíndrica donde vemos claramente el laberinto basal clásicamente descrito por varios autores donde vemos los plegamientos de la membrana y en dichos plegamientos de la membrana vemos gran cantidad de mitocondrias de tipo filamentos justamente este es el denominado justamente célula granulosa o excreto secretora que cuando vemos un corte transversal vemos la altura justamente de la célula en comparación con el corte travesal que vemos acá del conducto intercalar perteneciente a esta célula que es justamente la célula intercalar bueno conductos intercalares son los primeros como decíamos recién en originarse a partir de los acinos presentan un calibre pequeño es continuación obviamente de la luz del acino o adenómero su pareja restida por un epitelio cúbico simple como decíamos recién se haya rodeado por células mioepiteliales y envuelta por una membrana basal son largos como decíamos las glándulas salivales mayores de secreción cerosa específicamente en la parótida seguido de la submaxilar cuya función es pasiva con respecto al transporte de la saliva primaria formada por los acinos esto quiere decir que en los conductos intercalares no va a haber justamente intercambio de iones con lo cual la saliva primaria continúa siendo saliva primaria y solamente en ese caso se produce el intercambio en el otro conducto que es el conducto estriado conducto estriado bueno acá vemos que se origina por la unión de dos o más conductos intercalares son de mayor calibre obviamente porque se van uniendo justamente los conductos intercalares su luz es más amplia está revestida ya por un epitelio justamente cilíndrico simple como decíamos su nombre se debe justamente a la gran cantidad de mitocondrias que presenta en su porción basal en donde se encontraba justamente el laberinto basal y la función participa activamente como decíamos relacionando justamente el intercambio iónico transformando la saliva primaria en saliva secundaria es decir la saliva definitiva los conductos escritores terminales o colectores justamente surgen de la unión justamente de los que decíamos recién de los conductos estriados son conductos que corren por los tabiques de tejido conectivo fuera ya del lobulillo al principio son interlobulillares a medida que confluyen entre sí se van uniendo y van formando los interlobulares la unión de los interlobulares forma finalmente el conducto escretal principal que es el que desemboca en la cavidad bucal quiero dejar en claro algo el tejido conectivo justamente que rodea una glándula no solamente la va a rodear sino también envía tabiques de tejido conectivo hacia el interior la cual lo divide primero en lóbulos y después lo divide en lobulillos entonces esa es la forma de poder justamente llevar no solamente la irrigación sino también la inervación y como decíamos hoy el drenaje linfático a dicha glándula conducto conducto escretor o colector bueno en su porción inicial son conductos interlobulillares que corren por los tabiques de tejido conectivo que separan los lobulillos es decir que el conducto colector o escretor justamente lo que hace es separar los lobulillos se haya revestido por un epitelio cíndrico simple la función participa en el intercambio iónico modificando la saliva por la absorción de electrolitos sodio, cloro, bicarbonato sodio, potasio etcétera al ser impermeables al agua contribuye justamente a mantener esa saliva en una forma hipotónica mientras que inicialmente era isotónica con respecto al plasma sanguíneo bueno a medida que se van anastomosando estos conductos con otros se van obviamente formando los interlobulillares van aumentando el calibre y el epitelio pasa ya a transformarse de cilíndrico simple en un epitelio pseudoestratificado con células caliciforme los amplios conductos interlobulares presentan epitelio cilíndrico estratificado y al finalizar forman el conducto principal el cual desemboca en la cavidad bucal y como bien sabemos en la cavidad bucal encontramos un epitelio plano estratificado pavimentoso bueno acá vemos algunas de las funciones que cumple la saliva ya habíamos dicho algo una de ellas es justamente procesamiento de alimento porque interviene la formación del golo alimenticio además también tiene función digestiva por justamente lo que decíamos hoy gracias a la función de la amilasa alfamilasa o tialina también función gustativa permite el lavaje justamente para permitir poder percibir nuevos gustos también tienen funciones protectoras es decir lubricación un caso de ellos por ejemplo representa cuando una persona está por vomitar justamente momentos antes que se produzca el vómito se suele producir un aumento de la salivación justamente para lubricar todas esas mucosas que no están preparadas protección de la mucosa bueno otras funciones limpieza física y mecánica control microbiano también tiene funciones reguladoras como por ejemplo regula el pH la integridad de los dientes y bueno por supuesto la excreción y del equilibrio hídrico bueno acá vemos un cuadro comparativo más o menos con algunas ya de las elementos histológicos que habíamos nombrado con respecto a las glándulas en cuestión es decir la glándula parotida es un maxilar sublingual donde vemos justamente por ejemplo la localización de la glándula parotida se encuentra detrás del conducto diutivo externo es decir en la fosa parotidia mientras la glándula sublingual en el triángulo submandibular cerca del ángulo de la mandíbula y la glándula sublingual en la región anterior del piso a la boca en cuanto al tamaño bueno la glándula parotida con respecto a las otras dos glándulas es la más grande después le sigue la submaxilar y finalmente la sublingual el peso más o menos en promedio es un 25 a 30 gramos la parotida mientras que de 8 a 15 gramos la submaxilar y 3 gramos la sublingual la glándula sublingual tiene una característica debería ser una glándula menor pero como está incluida dentro de la que sería la celda de la glándula submaxilar se la considera como una glándula principal también aunque los conductos son más de tipo rudimentario la secreción es cerosa pura en la glándula parotida mientras que en las otras dos glándulas es mixta nada más que en la glándula submaxilar es predominio ceroso es decir decimos cero mucoso y en la glándula sublingual es muco ceroso es decir que el predominio siempre antepone la palabra a la otra función si yo digo cero mucoso tiene perominio ceroso sobre el mucoso si digo muco ceroso es al revés tiene perominio mucoso sobre el ceroso después decimos los conductos sin calcar en el caso de la glándula parótida es largo y delgado en la glándula submaxilar es más corto y directamente en la glándula sublingual está muy poco desarrollado los conductos estriados están bien desarrollados en la glándula parótida en la glándula submaxilar tiene una característica son más largos que los de la parótida y la glándula sublingual directamente son muy cortos o a veces en algunos preparados no aparecen el conducto principal de la glándula parótida es el conducto esteno mientras que el de la glándula submaxilar es el conducto de Wharton y el de Bartolin es justamente el conducto principal de la glándula sublingual en el caso de la glándula parótida se encuentra revestida justamente por una cápsula bien definida tejido conectivo al igual que también la glándula submaxilar mientras que en el caso como decíamos hoy de la glándula sublingual es muy delgado y está poco definido pero se encuentra entremezclado en la cápsula de la glándula submaxilar finalmente otra característica es que como decíamos hoy también la glándula parótida con el tiempo se empieza a infiltrar de gran cantidad de adipocitos en la glándula submaxilar numerosos adipocitos pero menos obviamente que en la glándula parótida y finalmente en la glándula sublingual hay ausencia de dichas células bueno ahí vemos la glándula submaxilar donde justamente se ha extirpado un cálculo un cialolito muchas veces es frecuente esta patología en esta glándula ahí vemos justamente como se produce la extirpación de dicha patología justamente vemos también otra otra patología que se puede producir con frecuencia en la glándula submaxilar que es justamente la ránula vemos claramente ahí debajo del piso de la boca lo vemos claramente los mucoseles son tumores también frecuentes de tejido blando resultado de la retención y extravasación del moco en los tejidos adyacentes a la glándula salival menor las glándulas salivales menores pueden encontrarse en toda la cavidad oral excepto en la encía como decíamos al comienzo mucoseles las glándulas de blandininul recordemos que las glándulas blandininul se encuentran enojadas justamente en la lengua se localizan en la superficie ventral de la lengua esta localización es muy rara y cuando aparece justamente observamos el mucosel embebido en la línea media justamente como podemos ver acá del músculo de la lengua junto con los fibromos por irritación los mucoseles son los son los más benignos de los tumores de la cavidad bucal observese acá el pedículo de fijación que lo conecta con la mucosa de la cara ventral de la lengua acá se puede apreciar el labio inferior bueno acá vemos un preparadito justamente de una glándula principal o primaria que es la glándula parotia donde podemos ver justamente los acinos cerosos por todos lados distribuidos y la presencia de algunos conductos justamente estriados cortes transversales donde vemos la luz amplia y esas células obviamente cilíndricas altas acá vemos un conducto colector recordemos que los conductos colectores surgían de la unión de varios conductos estriados a mayor aumento vemos el mismo preparado también justamente de la glándula parotia donde podemos apreciar justamente los acinos adenómeros característicos bienes feroidales con los núcleos redondos las células pirámide como decíamos hoy todo esto que se observa acá en blanco es todo tejido conectivo y acá vemos justamente el estriado el conducto estriado que nombrábamos hoy con esas células características células cilíndricas altas acá podemos ver también otro preparado justamente de la glándula sumaxilar hematoxina donde vemos claramente también el tabique claramente dividiendo los lobulillos vemos la presencia justamente de como sabemos en esta glándula encontramos característicamente acinos cerosos pero también podemos encontrar acinos mixtos los cuales están constituidos por acinos mocosos con esa característica semiluna cerosa que decíamos hoy la presencia también de los conductos en corte transversal acá vemos el mayor aumento el conducto que decíamos hoy el conducto estriado vemos la presencia justamente de los acinos con también la presencia en este caso de los casquetes esos de semiluna cerosa y vemos acá claramente la presencia de este acino con forma tubular que es un acino obviamente mocoso y acá también podemos encontrar otro donde vemos claramente ese acino con forma de semiluna cerosa a mayor aumento podemos ver claramente como se observa justamente los casquetes en los extremos acá también vemos uno podemos observar los cortes transversales de los conductos justamente intercalares que son los de menor tamaño y los estriados acá vemos también glándula sumaxilar donde vemos un tabique de tejido conectivo obsérvese este justamente este acino adenómero donde vemos esto que se observa acá pertenece justamente a un acino mucoso y vemos claramente este este casquete con forma de semiluna que es justamente un casquete ceroso acá vemos justamente la presencia de otro donde vemos claramente nos damos cuenta característicamente por las células que presentan ese núcleo redondo esferoidal característico bueno acá vemos lengua donde podemos ver justamente unas estructuras que ya habíamos hablado la vez pasada que son las papilas foliadas que se encuentran en los bordes laterales y posterior de la lengua vemos la presencia de los corpúsculos botones gustativos pero ocasionalmente en la porción inferior acá por ejemplo podemos observar también podemos observar acá acá también acá justamente la presencia de una de los conductos escritores de una glándula particular cerosa que se denomina glándula cerosa de Bonemner esa glándula cerosa justamente participa en el lavaje fisiológico a nivel del fondo del surco de dichas estructuras para permitir justamente la recepción de los distintos tipos de sabores de gusto y demás y finalmente acá lo que estamos observando justamente un órgano que es el labio